¿Qué tal a todos de YouTube? Estamos sacando un nuevo video por el canal Y el día de hoy vamos a ver si vale la pena o no ser hacker Voy a empezar con una pequeña historia de tan solo 1 o 2 minutos Donde voy a explicar un poquito mi expediente Entonces para empezar, si te quieres saltar esto Pues puedes ver en la barrita de abajo, en la barrita de los minutos Y saltarte esta parte Pero para que te hagas una idea, para poder ir empezando Le voy a contar un poco de mi experiencia Y cuanto tiempo tengo en el rubro Bueno, para hacerlo rápido, yo estudié una carrera completa Una carrera que se llama Ingeniería de Seguridad y Auditoría Informática Una carrera de 5 años, actualmente soy bachiller Y a fin de año voy a estar exponiendo mi tesis Para ser titulado, o sea, ingeniero En lo que ya les dije Después también he tenido trabajos como soporte técnico Cuando estaba estudiando Y luego encontré mi primer trabajo en el área de ciberinteligencia Cuando seguí estudiando Luego, dentro de ese tiempo Que fue prácticamente unos 6 meses Logré hacer el pase al área de servicios especializados Donde se ven temas de ethical hacking, gestión de vulnerabilidades Y también análisis forense Pasados estos 6 meses, yo ya había terminado la carrera Entonces me pasaron de practicante a analista Y continué con ese tipo de trabajos En realidad se me hizo bastante simple encontrar Mis prácticas Las encontré prácticamente ya en el noveno ciclo Pero se me hizo, como lo digo, bastante sencillo Y de ahí, al cabo de unos Un año y 3, 4 meses Decidí salirme Porque estaba llevando un proyecto a cabo Que era de otro tema completamente distinto La cosa es que Aparte de ese proyecto También estaba llevando Udemy Donde estaba enseñando lo que yo sabía Sobre temas de ethical hacking Aparte de lo que había aprendido en la universidad También soy autodidacta Entonces aprendí mucho por internet Y empecé a enseñarlo por Udemy Y por YouTube Pero me enteró el canal Me lo cerraron Luego, hace unos meses Encontré trabajo en una de las firmas Más grandes del planeta Que se llama Deloitte Probablemente Si tú estás en cualquier rama de la ingeniería O piensas ser algún día consultor Conozcas Deloitte Como también puede ser Ersan Jan O PricewaterhouseCoopers Etcétera Son 4 en realidad Las 4 Big 4 Pero bueno Yo trabajo en Deloitte Como consultor especialista En temas de Risk Advisory ¿Esto qué significa? Que yo, con lo que sé Pues llevo a cabo algunos proyectos Donde aplico lo que conozco Sobre temas de ethical hacking Y también gestión de vulnerabilidades ¿Cuánto tiempo me demoré En encontrar este trabajo? Cuando lo encontré En realidad no estaba buscando trabajo No había entrado a mi LinkedIn Ya bastante tiempo LinkedIn es una red social Que es más que todo Para compartir temas laborales Y temas de información Y cuando ingresé Después de unos meses Me di cuenta que tenía Más de 7 ofertas laborales En los dos últimos meses Que no había ingresado Entonces para que se hagan una idea Pues también había Bastantes personas Que estaban ofreciéndome trabajo Y entre estas Una de ellas Era Deloitte Yo no postulé Sino que me ofrecieron Directamente el trabajo Obviamente igual Tuve que pasar todo un proceso Y ese proceso Te lo dejo aquí arriba Para que te hagas una idea De cómo es Cuando vas a entrar A un puesto de hacker Qué preguntas te hacen Y qué cosas Normalmente suelen ver En las entrevistas laborales Pues bueno Ese prácticamente Es mi experiencia Actualmente sigo desarrollándome Y sigo trabajando en ese lugar Y entonces Según esto Pues ya te das una idea De cómo me fue Pero ahora voy a responder Las preguntas más comunes Para ver si realmente Vale la pena Estudiar una carrera de hacking O una carrera Que te vuelva hacker Por si acaso Estas carreras normalmente Serían Ingeniería de sistemas Ingeniería de software Ingeniería de Ingeniería informática Y más ingenierías Que tienen un nombre Bastante similar Bueno Para empezar Lo primero sería Cuánto tiempo Tengo que estudiar Mi recomendación sería Que va a depender bastante Obviamente Si estás en un país De Latinoamérica Lo mejor siempre va a ser Que estudies una carrera profesional Si tienes las posibilidades Porque en Latinoamérica Por mala suerte No saben aceptar De que hoy en día Existen muchos profesionales Que sin necesidad De pisar una universidad Saben bastante Porque son autodidactas Estudian mucho Por su cuenta La mayoría de las cosas Que yo aprendí Y las aprendí Por mi cuenta Y no en la universidad Pero en Latinoamérica Pues al final Les dan mucho peso A esto Y entonces No te queda otra Que terminar una carrera profesional Para que puedas ser bien valorado Y tengas un buen sueldo Ahora No te va a asegurar De que vas a tener Un increíble trabajo Pero lo que sí Te va a asegurar Una carrera profesional Es de que aunque sea No te vas a quedar en el aire Luego también Vas a tener que llevar Varios cursos Y los cursos Aunque no lo creas Son bastante jodidos Y son bastante caros En muchos casos Más que todo Para la rama de seguridad Si te pones a fijar O te fijas Dentro de la rama de seguridad Programación Y la rama de redes Normalmente Las certificaciones de seguridad Son las más caras Estando entre los 200 dólares La certificación más barata Sin curso Solamente el examen Hasta los 1000 dólares Creo 1600 2000 dólares Que hoy en día está El OSCP por ejemplo Bueno Por otro lado También tener en cuenta De que tienes que ser Bastante autodidacta Con lo que te van a enseñar La universidad No va a alcanzar Para la necesidad O las cosas que vas a tener Que cubrir Los conocimientos Que vas a tener que tener Si estudias una de las carreras Como ingeniería de sistemas Ingeniería de software O estas carreras Que en general Te forman para ser una persona Con muchos conocimientos En las ramas de tecnología Aún así vas a tener que Especializarte en temas de seguridad En mi carrera En teoría Yo me debería haber especializado En temas de seguridad Pero no me enseñaron nada Con respecto a temas de hacking Y yo lo aprendí por mi cuenta Pues luego de ver que Estudiando Más o menos Tienes que hacer varias cosas ¿Cuánto sería el promedio Para que logres tener Pues tu primer trabajo? Yo diría que 4 años Porque en el cuarto año Llegas al octavo ciclo Donde probablemente Encuentres tus primeras prácticas Ahora Si no entraste a la universidad ¿Cómo haces como autodidacta? Pues tal vez como autodidacta En el segundo año Puedas encontrar algo Pero no vas a ser Tan bien remunerado Si estás viviendo En Latinoamérica A menos que hagas Algún tipo de trabajo remoto Para otro país Que tampoco estoy muy seguro Si será bien remunerado o no Ahora viene la pregunta Más interesante Lo que todo el mundo quiere saber ¿Cuánto gana un hacker? O sea ¿Cuánto dinero Puedes percibir Si tú te vuelves hacker? Vamos a empezar Sabiendo también De que existen escalas No es lo mismo Ser consultor A ser un consultor senior O pues tal vez En algunas empresas Debe haber casos Que donde van más arriba Entonces dependiendo de eso También te van a pagar Pero He estado investigando bastante Y también con mi experiencia Viendo casos de Latinoamérica Normalmente Si entras como practicante Siempre te van a pagar El sueldo mínimo En Perú Es 300 dólares O 250 y tantos dólares Que realmente es muy poco Pero eso es cuando eres practicante Eso es lo normal Cuando recién inicias Una vez ya tienes experiencia Pues empiezan a subir los sueldos Los sueldos promedios Para un hacker O un consultor Van entre los mil dólares A tres mil dólares Dentro de Latinoamérica Hablando de consultor Y consultor senior O sea En Perú Sería entre tres mil soles Y doce mil soles Más o menos Obviamente Llegado a este punto No significa que ahí muere Y ya no puedes ser No puedes dedicarte más a esto En realidad sí Siguen más que todos Los puestos gerenciales Pero yo te estoy hablando Más que todo De temas como hacker Así que por eso Lo he dejado en ese punto Otra cosa importante Es que también puedes enseñar También puedes hacer temas De Back Bounty Hunting O también dar charlas Dentro de universidades Etcétera Que te pueden hacer ganar Mucho más dinero también Ahora Para hacerla rápida Para países como Estados Unidos Por ejemplo El promedio Es entre los 50 mil Y 120 mil dólares Anuales O 4 mil dólares A 10 mil dólares Mensuales Como hacker Entre hacker Y hacker senior Por otro lado Si te vas a Europa Canadá O países de primer mundo También similares A Estados Unidos Pero donde las remuneraciones Son un poquito mejor Vas a poder encontrar Sueldos de entre 40 mil dólares Que es un poco menos Que lo que vimos en Estados Unidos Pero hasta 180 mil dólares Para casos de hacker normal Hacker senior Y obviamente hacker que Pues va mucho más arriba de eso Ahora la pregunta del millón es Pero ya Pagan tanto Pagan muy bien Entonces Pero hay trabajo O sea Ya pueden pagar bien Pero y si no hay trabajo ¿Qué hago? Pues obviamente Si hay trabajo Y como Y si ya escuchaste la primera parte Donde explicaba un poco Mi experiencia Sabes Oye Y te has dado cuenta De que me han caído Ofertas laborales Sin que yo tenga Mucha experiencia tampoco Entonces En otras palabras Lo que quiero decirte Es de que sí Si hay bastante En realidad Vas a encontrar Probablemente trabajo De manera súper sencilla Si es que tienes buenos skills Y obviamente Te promocionas bien Tienes un buen currículum Tienes un link Bastante bien armado Y por ahí Alguna certificación No muy importante Realmente Yo no tengo ninguna Del otro mundo Tengo el CPT Que es de Mile2 Pero tampoco es que sea Muy difícil de dar Ese examen y pasarlo Y con eso me bastó Para encontrar este trabajo Que es un trabajo Realmente bastante bueno Entonces En sí De que hay trabajo Hay bastante trabajo Muchas empresas Buscan hackers y profesionales De la seguridad informática Porque realmente En Latinoamérica Hay muy pocos Y probablemente La mayoría de empresas Que vas a encontrar De este rubro Van a ser multinacionales Y en algún punto Te van a tener que llevar O vas a tener la oportunidad De ir de a otro país De primer mundo O a un país mejor Donde tu remuneración Pueda ser más alta Y también aprender más Sobre cultura de otros países Más sobre tu carrera Etcétera Por otro lado También Fuera de hablar De que estás trabajando En una empresa También tienes que tener en cuenta De que Puedes hacer hacking Tercerizando tus servicios Como profesional También Dictar clases Hacer más bounty hunting Entre otras cosas Que también te van a generar ingresos Así como por ejemplo Un desarrollador puede trabajar Haciendo desarrollos propios Por ejemplo De algún tipo de videojuego Que le dé dinero Y a la vez Trabajando para una empresa Ahora para terminar el video Quiero que sepan Cuáles son las ventajas De ser hacker Y realmente tiene varias ventajas Entre ellas Vamos a ver la primera Es certificaciones internacionales ¿Esto qué significa? De que al final Cada certificación Que tú consigues Al ser internacional Tiene el mismo peso Y la misma validez En todas las partes del mundo Según Easy Council Si no me recuerdo Lo vi ahí Es que los profesionales Que cuentan con la certificación Del CEH Que es uno de los cursos Que voy a dictar próximamente Normalmente Tienen un sueldo promedio De 97 mil dólares En Estados Unidos Anuales obviamente Anuales Entonces esas certificaciones Al final te sirven tanto Si estás en Perú Como estás en Argentina Como estás en México Como estás en Estados Unidos O como si estás en España O Australia Luego también otro punto Bastante interesante Es el tema de los retos profesionales Porque como Como estamos hablando De tecnología en general Vas a ver Si es que llegas a entrar A esta rama Es que hay mucha variación De un año a otro Las técnicas y las cosas Cambian bastante No tanto tampoco Pero es que si existen cambios Y cosas que Vas a tener que aprender Poco a poco En realidad hay muchas ramas También en el ethical hacking No significa que como ethical hacker Solo hay una cosa y listo En realidad hay Hay varias ramas Como tal En las que tú te puedes especializar Así que al final Pues en algún punto Vas a tener que saber de todo Pero terminarás especializándote en algo Pero como te decía Este tema de los retos profesionales Es bastante bastante interesante Por ese motivo Porque vas a tener que saber Mucho de todo Otro punto importante Es la remuneración Que ya la mencioné Que yo considero Que es una Es un buen sueldo Si probablemente Buscas sobre otras carreras De ingeniería Por ejemplo De ingeniería y sistemas Ingeniería industrial Ingeniería civil Etcétera Vas a encontrar que los sueldos Tampoco es que están Súper ultra elevados Son sueldos Bastante similares En realidad Y en algunos casos Un poco inferiores Si por ahí sale alguien Y me dice No pero un ingeniero civil Puede construir una casa Puede construir un edificio Y eso hace que gane mucho más dinero Pues también recuerda De que un ingeniero De seguridad De auditorio informática O un ingeniero O un hacker Que se especializa En esos temas También puede hacer Su propia empresa Sobre temas de soluciones De seguridad O también Hacer consultorías Y donde también Ganas mucho Pero mucho dinero También tienes el tema De la adrenalina Es algo que Yo lo he ido sintiendo Poco a poco Cada vez que vas a un lugar A hacer un ethical hacking O que tienes que ir a hacer Algún proyecto Y encuentras vulnerabilidades Y las logras explotar Sientes esa adrenalina Ese po Que te dice Oye Dios mío Lo estoy haciendo muy bien Todo está saliendo bien Entonces Es como que Oye logré entrar al sistema No sé si han visto Sus videos de internet O cuando están viendo Una película Donde sale un hacker Y entonces Ya logré ingresar al sistema Cuando lo haces tú En una empresa Que es grande O un lugar Que es súper gigante Y que en un principio No debería ser posible Y lo logras Te sientes así Obviamente todo esto Es ético Obviamente Como profesional Tú lo haces ético La empresa pide tus servicios Tú los das Y si logras algo de ese estilo Es como que te sientes increíble Y por último La gran diversidad De oportunidades Como ya les dije Con esto prácticamente Se cierra el tema Al final de todo Hay mucha oportunidad En el mundo laboral Y hay una diversidad increíble Hay un montón de lugares En los que vas a poder ingresar Donde vas a poder trabajar No solamente vas a poder Trabajar en tu país Puedes trabajar De manera remota Para otros países Y al ser una carrera Orientada Y más que todo Viéndose al nivel de tecnología Probablemente puedes hacer Todo remoto A menos de que existan Algún tipo de hacking interno Que tengas que hacer Donde tengas que ir A la misma sede A realizar ese tipo de ataques A menos que Necesariamente Tengas que hacer esto Al final del día Vas a poder trabajar Prácticamente Para cualquier país De manera remota Para hacer ética De hackers externos Vas a poder moverte En temas de bounty hunting En muchos temas en general Vas a simplemente También puedes dar charlas Y cosas de ese estilo Y vas a ver Que la remuneración Es muy buena Y la verdad Te sobra mucho mucho tiempo Para las cosas Que tengas que hacer Para tu familia Y para estudiar Bueno gente Hasta aquí Llegó el video Una cosa importante Es que si quieres saber Cómo ser hacker Pues puedes verlo también Aquí arriba Te lo voy a dejar Espero que les haya gustado el video Si no se olviden De darle a comentar Suscribirse al canal Y seguirme en Instagram Y TikTok Actualmente no estoy subiendo tanto En TikTok Pero ahí viene Ahí vienen más videos Y ahora si gente Me despido Ya son las 2 de la mañana Mis vecinos están Que me tocan a cada rato La puerta Y me tocan el techo Así para que lo golpean Y ahora si Me despido Bye bye Chau Chau